¡Gracias! 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 Ok, gente, ya vamos a repasar. Casi, canto acá bien. La oña es muy simple. Casi, pierdo el fe. Control. Casi, pierdo. No pierdo, ¿no? Sí, los otros son movidas, ¿sabes? No me dan los otros, ¿eh? ¡Vámonos! Casi, pierdo el fe. Control. Control. Casi, pierdo el fe. Control. Casi, pierdo el fe. Control. No me pongas las manos, ¿sabes? Casi, pierdo el fe. Control. Tengo mi papel, mi papel, bonita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!